Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. A los 6.026 empleos que se perdieron en marzo pasado, habrá que sumarle 38.145 que se perdieron en abril. De esta manera, en dos meses, Jalisco ha perdido 44.171 puestos de trabajo y todavía se podrían sumar más empleos perdidos este mes de mayo y junio debido a la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, al cierre de abril había registrados ante el organismo 1.793.795 trabajadores asegurados contra el 1.831.940 que se reportaron al cierre de marzo. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, presentó el tablero sectorial de camas de terapia intensiva con recursos humanos disponibles para atender casos de COVID-19 en el país. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal expuso que con corte al lunes 11 de mayo el número de camas disponibles es de 8.113, tras mencionar que al inicio de este año solo había 3.552. Alcocer Varela indicó que hasta ahora han sido contratadas en total 44.247 personas que apoyan para atender la contingencia sanitaria en los hospitales del país y que han sido capacitadas 36.611 personas del sector salud. Afganistán vivió este martes una sangrienta jornada con dos ataques que dejaron al menos 40 muertos, uno de ellos en un hospital de la capital, Kabul, y el otro durante un funeral en el este del país. Unas 16 personas, incluyendo dos bebés, murieron en el ataque perpetrado por hombres armados en el hospital de Kabul, anunció un vocero del ministerio afgano del interior. El otro atentado se produjo contra un funeral y causó al menos 24 muertos y 68 heridos. Cuando todo parecía perdido al ir en desventaja por dos goles, Chivas revivió y logró obtener el empate 2-2 bajo el mando de Raúl Guriño ante los rayados de Luis Cárdenas. Guadalajara llegó así a 14 puntos, pero se le sigue negando la oportunidad de meterse a puestos de liguilla, mientras que los regimontanos sí pueden presumir de eso al sumar 17 unidades. En la fecha 11, Chivas visitará a los Gallos Blancos del Querétaro el domingo 17 de mayo, mientras que Rayados se medirá frente al Santos Laguna el viernes 15. Y recuerda, la información completa en informador.mx.